Un mando, dos Una huya para el bebé, vamos a ir Dime, que tú quieres hacer Vamos de mona sin entender Que te paso a buscar, pero sin compromiso, mujer Dime, que tú quieres hacer Dime, que es lo mejor que suene ahora Dime, que se falta el emisor Dime, que es lo mejor que suene ahora Dime, que tú quieres hacer Dime, si te paso a buscar Dime, yo no quiero nada formar en la noche Hay que placer nada más Dime, dime, que tú quieres hacer Dime, si te paso a buscar Dime, yo no quiero nada formar en la noche Hay que placer nada más Te paso a buscar, vamos a descargar Pero mamacita, no te vayas a retardar Sabes que yo soy un chamo original Y que me he visto bien bonito para poderte conquistar Sé que tú quieres tomar tu nueso Pero no me agotes crédito, no estoy pa' eso No me agotes crédito, no te vayas a retardar No me agotes crédito, no te vayas a retardar Dime, 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 si te paso a buscar Dime, yo no quiero nada formar en la noche Hay que placer nada más Dime, que tú quieres hacer No demores en entender ¿Qué te paso a buscar, pero sin compromiso mujer? Dime, que tú quieres hacer No demores en entender ¿Qué te paso a buscar, pero sin compromiso mujer? Lájate Lájate Coger la vida con soltura Lájate Vamos a vivir una aventura Lájate Vamos a la disco a la locura Pero no te me arrependa, mami, vuelve a tu singular Dime, dime, dime qué tú quieres hacer Dime, dime, si te paso a buscar Dime, yo no quiero nada formar en la noche Hay que placer nada más Dime, dime, que tú quieres hacer Dime, dime, si te paso a buscar Dime, yo no quiero nada formar en la noche Dime, hay que placer nada más Dime, que tú quieres hacer No demores en entender ¿Qué te paso a buscar, pero sin compromiso mujer? Lájate 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 No del amor Dime, dime, que tú quieres hacer Dime, dime, si te paso a buscar Dime, yo no quiero nada formar en la noche Hay que placer nada más Dime, dime, dice, que tú quieres hacer Dime, dime, si te paso a buscar Dime, yo no quiero nada formar en la noche Hay que placer nada más Oye, gente le suena Dime si te paso a buscar ¿Qué poco debería de salir? Una noche, hay que hacer nada más